Hola, hola a todos y a todas, bienvenidos. Mi nombre es Lupita y gracias por estar aquí. Hoy les tengo un haul mixto. Casi todo es maquillaje, así que se lo voy a estar mostrando. Este video va a estar en dos partes. La primera que es, este video será como maquillaje. La segunda parte es un fashion haul, como ropa, accesorios y cositas así. Si quieren verlo, lo voy a dejar abajo en la cajita de información para que después de que veas este video, pasa si veas la segunda parte, así como que me siento como más organizada si hago eso, no sé. Es que son bastantes cosas y si lo hago en un solo video, se va a hacer súper largo. Así que vamos a comenzar. Lo primero que quiero mostrarles es la cajita de BoxyCharm del mes de mayo. Esta es una suscripción mensual que cuesta $21 dólares al mes y creo que solamente es en los Estados Unidos. Y la verdad a mí me gustan los productos porque alrededor de $100 a $200 dólares te mandan por $21 dólares. que se me hace padrísimo. Y abajo les voy a dejar el enlace por si gustan suscribirse. Puedes intentar la primera vez si te gusta, bueno y si no, pues ya no sigues pagando. Y esto es lo que llegó este mes en una tarjetita. Te dice los precios, nombre del producto, cómo usarlos y cositas así. Y lo primero que... este mes llegaron 1, 2, 3, 4, 5, 6 cosas. Y lo primero que saco es este Brow Gel. Este es un gel para las cejas transparente de la marca de Brow Gel. Y este tiene un precio de $20 dólares. Imagínense, $20 dólares solamente esto y lo demás como quien dice te sale gratis. Pero dice que es a prueba de agua. Veremos qué tal funciona. Como quiera después en un video se los estaré mostrando y utilizándolo, ya saben. Y siguiente cosita, no sé cuál sacar. Venía en este papel de burbujas súper envuelto. Y es un... me parece que es un rubor de Makeup Geek. Esto fue lo que más me emocionó de verdad. Y este tiene un precio de $15 dólares. Un rubor en polvo. Y vean el empaque. Yo no he tenido la oportunidad de comprar productos de Makeup Geek. Solamente los que me han enviado la BoxyCharm. Y este creo que es en el color Blush. XO, XO. Se me hace padrísimo. Son de los tonos que más me gustan. Pigmentadísimo. Estoy emocionada por usar este y agregarlo a mi colección y hacerles videos. Y siguiente cosita. Este que es un esmalte de uñas de la marca Ella y Mila. No estoy segura. Y saben lo que más me gustó fue el color. Trae un elefantito aquí. Y el color fue lo que más me gustó. Andaba buscando por un esmalte de este color y es como un pistacho. Y creo que hasta así se llama. Pistache. Este tiene un precio de $10.50. Ven, les digo que vienen cositas súper padres. También viene un lápiz delineador. Y este es de la marca Starlux de BoxyCharm. Y es de mis colores favoritos. Y este tiene un precio de $19.50. Wow, está caro. Vamos a ver. Está muy cremosito. Estos son mis colores favoritos para los labios de verdad. Creo que están más cremositos que los de Jordana. Y estos cuestan como $3.00, $4.00. No estoy segura. Pero este es de Jordana, el oscuro. Y este es... Este que cuesta, ¿qué les dije? $19.50. Otra cosa que quiero usar es este producto que es Double Ego de la marca Pur. No sé cómo se pronuncia de verdad. Pero, ¿saben? Pensé que iba a ser negro. Pero dije, a lo mejor el empaque es así azulito. Pero no. Es de este color y es doble punta. ¿Ven? ¿Saben? La cosita rara es de que no tienen el mismo tono. El marcador está un poco más oscuro. Y este como que un tono más verdoso a lo que recuerdo. Porque en cuanto llegaron los... Hice el swatch. Ay, qué línea tan fea. Me quedó un corazón. El marcador es este. Y el retractible cremosito es este. Como ven, este es más verdoso. Me equivoqué. Y este es más como que azul fuerte, azul marino. Que me gustan los dos. Y el cremosito sí se corre un poquito. Y me lavé las manos el otro día que llego. Y este no se cae. No se cae. No se corre. Entonces yo creo que como para hacer un delineado verde. No sé, se me antoja. Después, como les digo, después les haré maquillajes. Usando los productos como siempre lo hago. Siguiente cosita es este perfume. Y no sé si recuerdan que en el último BoxyCharm. Me llegó también un perfume de esta misma marca. Y ya me lo terminé. Ya me lo terminé. Y este tiene un precio de... ¿20 dólares? Huele como un poquito más a hombre. Es de la marca Catherine Malandrino. Malandrino. Y se llama Romance de Provinz. Ahí sí. Viene en un frasquito súper chiquitito. Pero sí dura como un mes más o menos. No, sí. Huele como fuerte. Pero sexy. Así como fuerte, sexy y fresco. Y eso fue todo lo que llegó en mi cajita de BoxyCharm. Como les digo, abajo les voy a dejar el enlace por si gustan suscribirse. Ya hace tiempo que había encargado unas brochas en Ebay. Y encargué estas dos. Porque quiero hacerles un sorteo. Entonces estas son para el sorteo. Pero déjenme decirles que hay algunas páginas chinas donde valen más baratas que 7 dólares. Valen como 4 dólares. Y tengo otras acá. Pero estas las compré. No sé por qué. Como que pensé que ya no iba a encargar cosas de otras páginas. Entonces... Y son para un sorteo que vendrán pronto más adelantito. Pero estos son para ustedes. Y ya saben. A mí me gusta utilizar de ese tipo de brochas. Yo uso de todas. Pero tengo más de esos kits. Ahora. Quiero mostrarles unas cosas que me envió Sigma. Gracias a Dios. Porque yo no había comprado ninguna de estas cositas. Ni nunca había tratado productos de Sigma. Ya sé. Soy una vergüenza. Y lo primero que me enviaron fue esta cosita para lavar las brochas. Este es como un guantecito donde metes aquí tu mano. Y aquí puedes lavar y trae diferentes texturas. Ya sea para lavar tus brochas de ojos. Para las brochas del rostro. Para brochas más pequeñitas. O sea, es para darle mejor cuidado a tus brochas. No lo había utilizado porque quería enseñárselas primero. Siguiente cosita que me enviaron. Fue esta torre para las brochas. Para cuando las lavas. Y así tú armas la torre. Ahí queda como un pastelito. Y ahí vas colgando. Tiene como estos de silicón. Y ahí los vas atorando. Y abajo tiene como liga. No como liga. Elástico. Y ahí vas atorando las brochas que queden con las... Que quedan así. Para que no se te vayan a echar a perder. Y ya quiero utilizarla. Nada más que estoy esperando que se ensucien todas mis brochas. Para así lavarlas todas. Y si quieren. Háganme saber en los comentarios. Si les gustaría que les haga un video. Donde les muestre como lavo yo mis brochas. Porque los productos que uso. Y ahora utilizando estas otras cositas. Y yo con gusto también se los haré. Estoy ansiosa por usarlo. Saben. Yo soy de las personas que sí me gusta lavar mis brochas. Porque he escuchado luego. Que hay muchachas que no les gusta lavar sus brochas. Y hablando de brochas. También me enviaron algunas. Y yo feliz de la vida. Y no sabía lo que era como utilizar brochas de esta calidad. Pero miren. Me enviaron esta. Que es la 3DHD Kabuki. Y la he estado utilizando. Creo que hasta en un blog. Les dije que me encantaba esta brocha. Y la he utilizado casi todos los días. Desde que me llegó. La usé ahorita. Y es tan suave. Que siento que necesito menos producto. Menos base de maquillaje. Para que me cubra bien. Imperfecciones. O para que quede una piel más suavecita. Más bonita. Necesito menos base. Otra cosa que siento que me deja la piel como más naturalita. Me gusta. Creo que. Ustedes saben que me encanta mi esponjita. Pero creo que. Esta brocha. Ya es muchísimo lejos. Mejor que la esponja. Como les digo. Yo nunca la había usado. Había usado otras. Kabukis. Para la base. Pero ninguna me había gustado. Y esta es tan suave. Y. Tiene como dos laditos. Como pueden ver. Pero. Sí. Creo que se aplica tan fácil. Me encanta. Me encanta. Y también me enviaron estas brochas. Que son para ojos. Son una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y creo que las seis. Venían en un kit. Que es. Ellos manejan como kits de brochas. Y así puedes comprar separadas. O todo el kit. Y esta es la E30. De lápiz. Esta es la E55. Esta otra que es súper súper famosa. Déjenla saco. Es la E40. Para difuminar. No las he usado. Esta es para el delineador. Y es la E05. Esta otra. Angular. Y E60. E65. Y esta otra es la E60. Y sí están algo caritas. No estoy segura. Creo que. Esta solamente. No sé si cuesta. Catorce dólares. No me metí a la página. Pero más o menos. Sí están caritas. Pero. Yo digo que vale la pena. Por lo menos. Por lo menos. Traten esta. Traten esta. Y les va a gustar muchísimo. Van a ver. Nada más esta. Con una. Se van a enamorar. Siguiendo con las cosas de Sigma. También me enviaron un rubor. Que este es. Aura Powder. Y es un rubor en el color. Cor de rosa. Ni nunca había tenido. Un rubor de estos en mis manos. No puedo abrirlo. Igual un color como de mis favoritos. Muy suavecito. Naturalito es este. Voy a controlar mis dedos. Es un poco más. Color durazno. Este es más rosado. Y este es más durazno. Me gusta. Ahí está mi dedote. Creo que se ve perfecto para. El verano. Como que queremos verlos más bronceaditas. Y este color. Me encanta. Trae su espejito también. También tengo esta paletita. Que es. La. Cálidos. Neutrales. El empaque es muy conveniente. Chiquito. Trae su espejo. Estas son las tonalidades que trae esta paletita. Que este es uno de mis favoritos desde verlo. Tengo ganas de hacerles un tutorial también. Utilizando esta paletita. Tal vez les haga como un maquillaje. Utilizando solo los productos de Sigma. Tal vez. No sé. Ustedes díganme que quieren ver. Y también me enviaron estos dos labiales. Este es un powder stick. Y este es en el color. Bloody Good. El empaque. Ay. Está al revés. El empaque se me hace tan bonito. Oh. Aquí dice Sigma. Es este de aquí. Pensé que iba a ser como el Ruby Woo. De MAC. Pero este es un poco. Con su tono vino. Pero el empaque. El empaque está muy bonito. Y este es otro que se llama Sigma Pink. Y powder stick. Oh. Otra vez lo agarré al revés. Y este también dice Sigma. Les digo yo no había utilizado estos productos. Es este de aquí. También tengo un delineador. Para ojos. Y este es... Line Ace. Igual el empaque es parecido a este. A labial como negro. Mate. No lo van a alcanzar a ver. Pero es bastante, bastante negro. Súper mate. No tiene brillo para nada. Y eso me gusta en los delineadores. Cuando quiero así como que el delineado bien marcado. No me gusta que estén como brilloso. Que se vea como plástico. Me gusta que sean así. Los delineados mate. Eso ha sido todo por Sigma. Ahora les había mostrado también en un blog. Que encargué unas cositas de Mary Kay. Y lo primero que estoy viendo. Es este labial de Mary Kay. Que se llama Fancy Nancy. Tiene como que destellitos dorados. A lo mejor nada más para ponértelo así como que en el centro del labio. Para que se vean los labios más bonitos. Esta base ya la tengo pero ya se me estaba terminando. Entonces decidí encargarlo otra vez. Y esta base es de en crema y terminado en polvo. Maquillaje en crema con acabado en polvo. Y lo tengo en el color Ivory 1. Y creo que se ve demasiado blanco. Y hasta cuando lo apliqué en mi canilla. Dije es demasiado blanco. Tengo la otra base que acá está. Y siento, es del mismo tono. Pero siento que esta es más, más oscurita. Por alguna razón. Pero es el mismo tono. Nada más que es la presentación antigua. Esta. Y esta es la más nueva. No sé si tenga algo que ver. Pero siento que hay algunas bases que cuando recién te las aplicas. Se ven demasiado blancas. Y después ya que se oxidan en tu piel. Se hacen más oscuras, más naranjas o más amarillas. Eso tienes que tener en cuenta de que. Cuando apliques una base. Que estás tratando de comprar una. Te la aplicas y dices no, es demasiado blanca. O sea, compras una más oscura. Y al final del día tienes la cara naranja. Esta es una cosita. Tres rubores. Ya tengo uno. Y creo que Mary Kay nada más maneja cuatro rubores. Y ya tengo los cuatro. Este es en el color Bold Cherry. En el color Strylary Cream. Y Cherry Blossom. Nada más para no quedarnos con la espinita. Les quiero mostrar este que es el Shine Blush. Que es el otro. Y yo creo que este es. Uy. Se ve diferente el swatch. Como más dorado. No les pueden ver. Encargué también una CC Cream de Mary Kay. Que nunca la he utilizado tampoco. Y este es en el color Light to Medium. Creo que nada más hay tres tonalidades. No estoy segura. Y así. Creo que es bastante producto. Es muchísimo producto. No lo he probado. No sé qué tal la cobertura. No sabría decirles. Pero lo que me gusta también es de que tiene un poquito de SPF. Tiene 15 de protector solar. Como para el diario. Para salir a mandados. Encargué también una, dos, tres, cuatro, cinco, seis sombras. Que tampoco nunca las había utilizado. Y encargué el color Espresso. Copper Blue. Rose Gold. Precious Pink. Peacock Blue. Y Amber Blades. Ahora voy a mostrarles lo que me llegó en esta bolsita. Y aquí les voy a dejar el nombre de la tienda. Porque no estoy segura. Y si quieren saber también el precio. También se los voy a dejar por aquí. Ok. Esto es la primera brochita que encargué. Que quería que me llegara ya. Como para el contorno. Creo que es de mucha ayuda. Ya saben que me gusta mucho esta esponjita. Y vi estas en la página. Y yo no pensé que estuvieran así de miniatura. No pensé que estuvieran así de chiquititas. Y yo dije. Oh. Esta vale cinco dólares. Y esta valía como un dólar. Dije. A lo mejor sí. Y escogí dos. No se siente igual. Esta está más dura. Esta está más blandita. Estas están duras. Pero estas las voy a estar utilizando como para hornear. Cuando tenga esta sucia o así. Y ya ven que les dije que también había encargado unas brochas. Estas son las brochas que encargué. Encargué otras blancas y unas rosaditas. Que no sé cuáles voy a incluir en el sorteo. Les voy a sortear dos brochas a ustedes. ¿Saben? También encargué esta paletita de sombras. Que no estoy segura del precio. Oh. Les decía que las brochas de esta página están más baratas que las que yo encargué en mi day. Ok. Esta paletita de sombras creo que cuesta como dos dólares. El empaque pues obviamente se siente como más económico. Como más baratito. Pigmenta bien. Y son mate. Que es lo que más me gusta. Tal vez si los utilicé. Se me hacen bonitos los colores. Por eso encargué la paleta. Y aparte nunca había encargado nada así como de maquillaje. Porque como me da un poquito de miedo. Encargué estas otras cositas que son unos para las cejas. Viene esta cosita para hacerte las cejas de diferentes formas. Son así. Dicen que esta es la dos. Nunca he tratado estas pero se me hace padre. Vienen dos pares y creo que costaba como dos dólares. Con esto también. Que esto es. O dice que es de la marca Cedivi. Y creo que este es el polvo para las cejas. Trae ¿qué es? Wax. Un wax para la ceja. Es un wax. Está súper duro. Y ya sea si eres morena o tienes tu cabello rubio. Y el wax. Después les digo. Está pero si pegajoso. Y lo que más me encantó de esta tienda fue que encargué lentes. Y estos me gustaron. Pero siento que aquí adentro no se ve. Estos les juro que con estos se ve como que otro mundo están como verdes. Se ve como verde. Yo les miro verdes. Y así venían. Miren. Venían en una bolsita así. Con cinta. Y los lentes aquí. Y estos. Estos otros. Que no los saqué todos. A noche apenas me llevé este paquete. Pero no los saqué porque quería mostrárselos aquí. Plateado. Mmm. Se ven muy bonitos. Ya tengo para estrenar. Todos me gustaron. Pero creo que estaré usando más estos. Y saben. Hay unos que me quedan como grandes de aquí. Y estos no. Me quedaron justos. Estos también se me hacen muy bonitos. Pero creo que más estos. Se ven tan bonitos. Ay no. De ahí ya me vio. Estos. 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 Ya saben. Como siempre. Enlaces a todos los productos. O a las páginas. O a las cosas que encuentres. Se los dejaré abajo. En la cajita de descripción. Al igual que mi Instagram. Por si no me sigues en Instagram. Y también en mi canal de vlogs. Porque estoy haciendo vlogs. Muchísimas gracias. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.